buenos días a todos y bienvenidos a mi canal cetogénico como os prometí hace un par de semanas en el vídeo del ayuno con huevos aquí lo podéis ver si no lo habéis visto también abajo en la descripción y al final de este vídeo hoy vamos a preparar una comida para este ayuno muy especial está claro que vamos a cocinar huevos así que va a ser delicioso muy simple y vamos a preparar un plato principal y también un postre vamos juntos estos son los pocos ingredientes que se necesitan para ambas recetas vamos a utilizar cuatro huevos después un poco de sal con unas especias aquí tengo romero salvia y pimienta picante además para la receta dulce necesitamos un poco de edulcorante yo utilizo el eritritolo y esta es una marca que encuentro al supermercado pero cualquier edulcorante con cero calorías es cetogénico también después vamos a necesitar un poco de mantequilla esta es salada y un poco de queso parmesano rallado empezamos separando las cuatro claras de las cuatro yemas como a veces me pasa empecé con un desastre se me cayó la yema dentro de las claras pero hoy no va a ser un problema porque no tenemos que batir la clara a nieve así que no importa aunque esté un poquito de yema dentro de la clara hoy vamos a utilizar las claras para la receta salada y las yemas para la receta dulce ya vais a ver que tendremos dos delicias vamos a mezclar las claras con un poco de sal y las especias quiero deciros que en el ayuno de huevos todas las especias están permitidas lo que no creo se pueda utilizar es el ajo y la cebolla en polvo porque no son especias crecen debajo de la tierra y no tendrían que utilizarse durante el ayuno porque tienen hidratos de carbonos durante el ayuno con huevo tendríamos que añadir una cucharada de grasa por cada huevo así que hoy le voy a poner cuatro trocitos de mantequilla para cocinar las claras todos los tipos de aceite y también de mantequilla van bien además podéis también añadirle en el huevo duro la mayonesa este plato salado es obligatorio en el ayuno de huevos porque no podréis comer las yemas dulces si antes no habéis comido las claras con las cucharadas de grasa estas son las reglas del ayuno con huevos y se hace así desde 2010 no las decidí yo las reglas yo simplemente lo probé me encantó y quise compartirlo con todos vosotros como os conté en el vídeo con las reglas de este ayuno a mí me encantó porque me encontré con mucha energía claridad mental y perdí dos kilos en cuatro días cocinar las claras sazonada en mantequilla y ponerle encima el queso parmesano rallado es todo lo que tenéis que hacer podéis mezclarla un poco ponerle una tapadera y se va a cocinar arriba y abajo yo quise darle la vuelta y casi se me cae así que si sois como yo os aconsejo no darle la vuelta pero si sois capaces bueno se va a cocinar muy bien por ambos lados la tapadera es muy importante también porque va a derretir el queso parmesano rallado y así tendréis un plato para chuparos los dedos casi casi se cae pero bueno la salve gracias a este plato mirad qué pinta que tiene este ayuno es un verdadero placer y ahora es el momento de preparar el postre y vamos a necesitar solamente de dos ingredientes las cuatro yemas y una cucharada de edulcorante nosotros estamos en dieta cetogénica desde 2014 y ya no estamos acostumbrados a los sabores muy dulce así que probablemente vosotros vais a necesitar dos cucharadas de edulcorante especialmente si utilizáis el eritritolo que tiene solamente el 75% de poder de dulzura del azúcar normal el preparar nuestros platos nos permite también personalizarlo si os gusta más dulce tenéis que ponerle otra cucharada os pido disculpas porque en el vídeo no se ve muy bien pero ya sabéis que no soy una youtuber de profesión esto lo hago porque me encanta y os doy las gracias para ver mis vídeos de todas formas y este es el riquísimo resultado final simplemente batí con una batidora eléctrica las cuatro yemas con el edulcorante encima de una olla con el agua calentita abajo pero no tiene que hervir es la técnica del baño maría estoy segura que ya la conocéis el agua no tiene que tocar el contenedor de cristal simplemente tiene que hacer un poco de vapor así que la potencia tiene que estar mediana no demasiado alta las yemas y el edulcorante se pueden batir también sin agua por debajo sin nada pero ya sabéis que el huevo es un poco peligroso si lo vais a comer crudo esta es una solución fácil y la crema os va a salir un poco calentita aún más crevosa y más rica a mí me encanta comer estos platos calentitos con huevos y que me dan mucha energía en días fríos como hoy aquí en estocolmo por esta razón no vamos a salir paseando pero os llevaré a un sitio maravilloso mi sitio favorito así que si miráis el vídeo hasta el final vais a descubrir algo de fantástico espero que la receta de hoy os haya gustado y que os suscribáis todos todos a mi canal que la doble receta de hoy os haya gustado y si os vais a suscribir y a darle a la campanilla nos vamos a ver aquí cada miércoles a las 2 de la tarde horario italiano con un vídeo en español que habla de cetogénica pero también el lunes a la misma hora con el mismo vídeo en inglés y el viernes en italiano hasta la semana que viene y gracias a todos estamos otra vez en el museo de la fotografía de estocolmo el fotográfica museet es siempre diferente porque las exposiciones cambian así que es el sitio perfecto para un día como hoy vamos a disfrutar juntos de las fotografías en blanco y negro de arno rafael minkinen que es un artista finlandés y sacó estas fotos desde 1970 hasta 2020 muchos años y por esta razón la exposición se intitula las 200 estaciones porque son muchos muchos años pero en estas fotografías no vais a encontrar solo muchos años sino también muchos países están hechas en más de 30 países del mundo si os gustaron tantos cuanto a mí y estáis en estocolmo podréis venir aquí y verlas hasta el 18 de abril pero tendréis que comprar los billetes en internet porque hay unas restricciones por el coronavirus y 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 ¡Suscríbete!